La Universidad Politécnica de Valencia y la Cooperativa Madrileña de Ferreteros han suscrito un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra Comafe-UPV. El acuerdo ha sido firmado por el rector de la Politécnica, Francisco Mora, y José Orcajo, presidente de la cooperativa. La finalidad de la Cátedra Comafe-UPV es promover y desarrollar acciones formativas, divulgativas y de transferencia de conocimiento e investigación en el ámbito de las nuevas tecnologías y neurociencias aplicadas al segmento de la comunicación, distribución y consumo. Estas serán gestionadas desde el Instituto en Bioingeniería y Tecnología orientada al ser humano y 3B. Nosotros vamos a arrancar este año haciendo un particular énfasis en diseminación e investigación, y de hecho vamos a arrancar ya, hemos prediseñado un proyecto de investigación con ellos para hacer la línea de HBT, lo que llamamos Human Behavior Tracking, que es analizar el comportamiento del consumidor cuando están en sus tiendas físicas. ¿Qué hace? ¿Dónde se para? ¿Por qué se para ahí? ¿Dónde hay mayor interés? Analizar eso. La cooperativa madrileña de ferreteros fue fundada en el año 1968, con presencia en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana. La entidad cuenta con 172 socios y 230 tiendas. Además, la entidad mantiene unas 30.000 referencias que abarcan una extensa gama de artículos de ferretería, bricolaje, cerrajería, jardinería, electricidad, construcción y decoración, entre otros. Desde Comafe estamos muy orgullosos de esta colaboración. Entendemos que la Universidad de Valencia en este terreno es pionera y nosotros, el motivo de tener esta colaboración es que entendemos que para todo el aparato y todo el sistema de neurociencia aplicado al retail, en la parte de comunicación, en la parte de consumo y en todo lo que hacemos nosotros, creemos que es un avance significativo y que nos da un salto cualitativo con lo que nosotros queremos desarrollar. Neuro Retail es un área de trabajo que pretende mejorar la experiencia del comprador en el espacio de venta. Desde el I3B se han desarrollado nuevas metodologías que permiten validar el impacto de la experiencia en el punto de venta analizando la respuesta del usuario. El sector de retail en época de crisis ha sido de los pocos que no ha bajado y que incluso ha crecido. Es uno de los sectores económicos en España de mayor crecimiento. Para el I3B, instituto al que estará adscrita la cátedra Comafe UPV, esta es ya la cuarta cátedra de empresa en la que participa.